¿Qué pasa con la presidenta del colegio de enfermeras del estado de Varina? No tenemos medicamentos, no tenemos instrumentos de deportivo, no tenemos personal, tenemos un paro técnico de hace mucho tiempo porque nuestros cerebros, nuestras personas pensantes, nuestros profesionales se nos han ido. ¿Y por qué se han ido? Porque dijiste que Venezuela ya hoy en día lastimosamente no es referencia. Lastimosamente Venezuela dejó de ser referencia para cualquier ser humano de Latinoamérica. Imagínense, esto no es hacer política, nosotros no somos políticos, nosotros le hacemos saber a la ciudadanía, a toda aquella persona que se quiera informar, que venga al hospital para que constate la información que estamos dando. Esta es la voz de los gremios de la salud del estado de Varina, que hoy pues están frente a estas instalaciones del lugar cerca de la asistencia universitaria de Varina. Desde las cámaras de Pedro Lara y para el portal informativo TV Calle Varina, reporta el licenciado Edecio García Soledad.